¿Cómo ver las reuniones de ministros e iniciados en línea? Ve a msia.org.es Si no tienes una cuenta, haz clic en Registrar. Haz clic en Iniciar sesión. Ingresa tu usuario y contraseña. Haz clic en Ingresar. Haz clic en tu nombre. Aquí está tu panel de instrumentos. Haz clic en Ministerio del MSIA. Haz clic en Reunión de Ministros – Transmisión en Vivo. Aquí también podrás encontrar las grabaciones anteriores. Haz clic en Ver en Vivo. Para ver la reunión de iniciados, haz clic en tu nombre. Haz clic en MSIA Iniciados. Haz clic en Ver en Vivo. Si necesitas ayuda durante la reunión en vivo, escríbenos a msialiveoneatgmail.com. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.